Hola soy Underau Español. Y hoy vamos a hablar sobre un universo de Underswap llamado, Underswap Love Strap. Bueno sin más introducción empecemos. Underswap Love Strap pertenece a una línea temporal diferente de Underswap donde Chara estaba perdonando a todos los monstruos sin embargo. Por alguna razón Chara decidió matar a Sans, entonces siguió su ruta perdonando a todos los demás monstruos. Sin embargo algo cambió Papierus parecía bastante molesto y inesperadamente cuando Chara llegó al salón del juicio Papierus confrontaría a Chara empezando la batalla contra Papierus en una ruta neutral. Papierus. Es un esqueleto vago y que cuenta chistes malos y que también le gusta fumar. Este lleva una chaqueta de color naranja que también contiene una capucha incluida. También este por alguna razón lleva en sus pies unas pantuflas que supuestamente son de color rosa. En habilidades este posee Gaster Blasters, huesos naranjas y huesos normales. Este también puede poner tu alma de color azul Sans. Es el hermano menor de Papierus determinado a volverse un guardia real. A este no le gustan las bromas de su hermano y es muy trabajador. En la pelea contra el humano al principio Chara le da piedad a Sans pero este rompe el botón de misericordia y después de una larga pelea Chara mata a Sans. Presumiblemente porque Sans le rompió el botón de piedad. Sans lleva una bufanda de color azul y una armadura de batalla. Personajes. Chara es el octavo humano en caer al subsuelo y es el responsable del asesinato de Sans. Esta igualmente que Frisk de Undertale es muy determinada. Chara también tiene una camiseta a rayas de color verde y esta igualmente que Frisk no tiene género definido. Bueno yo fui un derraú español y subiré algún día un nuevo video si me acuerdo que tengo un canal. Bye.